Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramón Ayala, grupo Los Bravos del Norte y quiero invitarte para que escuches este nuevo disco donde nos unimos en una sola voz muchos artistas y quiero decirles a todos ustedes que ya pueden obtenerlo donde ustedes puedan comprarlo que va a estar a la venta en todo el país en el show del gatillero ¿Vale? Ramón Ayala y Los Bravos del Norte los invitamos, gracias